¿Te han ofrecido alguna vez una laptop con bastante memoria de video como si fuera lo mejor? ¿O te han ofrecido una tarjeta de video con 2 GB o más de memoria como si quisieran asegurarte que tendrás la mejor potencia con eso? ¿Y qué pasa si te compres una tarjeta de video con baja capacidad de memoria? ¿Tendrás un mal rendimiento por tener poca memoria de video? Ahora veremos la comparativa de dos tarjetas de video muy disparejas. Solamente con el objetivo de explicar que la memoria de video es lo que menos importa a la hora de comprar una tarjeta de video. Estas son algunas tarjetas de video de 2 GB o más de memoria de video, pero son tarjetas de video de gama baja. Usaré una tarjeta de video GT630 y la voy a enfrentar contra una tarjeta de video de gama alta pero vieja. Y usaré una GTX 285, creo que estará bien para esta comparativa. Los juegos que andan saliendo desde hace un par de años hasta ahora, sí demandan un poco más de cantidad de memoria de video. Pero el caso de estos juegos que requieren tanta memoria, ese caso no lo voy a tocar en este video. Porque para jugar a esos títulos como por ejemplo Gears of War 4 o Forza Horizon 3, obligatoriamente necesitamos ya una tarjeta gráfica de gama media o gama alta y de generación reciente. Y esas tarjetas ya vienen con bastante memoria de video porque se requiere realmente en los juegos de hoy en día. En el caso de la tarjeta de video con poca memoria, su límite de 1 GB se excede apenas por un poco, y a partir de ahí se crea un cuello botella que fuera un poco la tarjeta de video, porque aumenta la latencia en sus tiempos de carga de texturas, que es lo que maneja la memoria de video al final, las texturas. Pero aún así, al ser una tarjeta de video de gama alta, su GPU procesa notablemente más rápido que la tarjeta de video de gama baja. Las tarjetas de video cada vez traen más memoria, pero eso no es porque la memoria las haga más rápidas, no. Traen más memoria porque los juegos más nuevos requieren de ella, así como también cada vez más piden más recursos como procesador y memoria RAM. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acaba de recordar que Windows usa una parte de la memoria de video. Solo con Windows cargado y nada más abierto, vemos que Windows, en mi caso Windows 10, ocupa casi 400 MB de video, así que mis tarjetas de video de 1 GB van a sufrir más trabajando en este sistema. Así que los que tienen tarjetas de video con poca memoria, sus tarjetas van a trabajar un poco mejor en Windows 7. Con esta comparativa vemos que lo que importa en una tarjeta de video es la gama del chip de video, no la memoria. Como los juegos cada vez más requieren de una memoria más grande, así mismo las tarjetas de video más nuevas ya van saliendo con bastante memoria como para correr altas resoluciones, aun cuando el chip gráfico no sea capaz de correr ciertos juegos, como es el caso de la gama baja de última generación.